Historia de amor Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Y tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre el oro Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre el oro Imposibles de borrar Historias de amor Ya sabéis Si OBK está en el escenario Sabéis que esto no ha sido Un concierto por supuesto Ni una actuación Esto ha sido Gracias a vosotros Una noche más Una auténtica Fiesta Arriba Gracias Arriba Más 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 Luz Y Más Pasiones que miras entre el amor Historias de amor Todos que miran tu ilusión Pasiones que miras entre el amor Imposibles de borrar Historias de amor Gracias